Hoy nos visita en MDZ TV, Mario Chabert, empresario y presidente de la Cámara Minera de Mendoza. Va a terminar un nuevo gobierno, el de Francisco Pérez, y hay un tema que sigue pendiente, que nos debemos todos los mendocinos, que es un debate serio por la actividad minera. Recientemente ha ocurrido un hecho que hay que lamentar en San Juan, un accidente en Veladero de la minera Barrick, y queríamos tener aquí en la voz autorizada del sector minero en la provincia, por eso estamos hoy en MDZ TV con el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, el señor Mario Chabert. Mario, bienvenido a MDZ TV. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Por qué hoy en Mendoza, después de casi ocho años de que Julio Cobos intentó de alguna manera introducir la actividad minera a gran escala en la provincia? ¿Por qué hoy seguimos sin ni siquiera tener un debate serio sobre esta actividad? Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos absolutamente al debate. Un ejemplo fue el año pasado cuando intentamos hacer un debate en senadores y en diputados y se habló, más que se discutió, se emitió opiniones de la gente que estaba a favor de la minería. Estaban allí todos los gremios y las empresas y los que estamos en la actividad y también los que no quieren la actividad. Se pudo hablar muy bien, francamente, con respeto. Y cuando se votó en senadores, salió que se aprobaban los proyectos mineros. Entonces, en ese momento, la población de Alvear y parte del Valle de Uco se levantaron cortando rutas y cometiendo todo tipo de delitos federales y provinciales. Y se logró que la Cámara de Diputados vote en contra. O sea, la presión popular de un pequeño grupo de activistas hace que se vote de una manera o de otra en Mendoza. Eso habla de la institucionalidad de Mendoza. ¿Por qué piensa que existe una oposición tan tajante a la actividad? Evidentemente, siempre que uno pregunta dónde está, hay que preguntar en el caso de un crimen por la ruta del dinero y en el caso de cuáles son los intereses económicos. O sea, ¿quién está en contra de la actividad minera? Parte del agro, parte de las bodegas, parte de la ganadería, que son los que no quieren o no les interesa o no les conviene que haya otra actividad nueva, distinta, que no existe en la provincia y que una de las características que tiene es que paga el 100% de sus salarios en blanco, que paga los más altos salarios y que tiene una actividad que no requiere ningún tipo de subsidios ni nada. Entonces, simplemente eso no es conveniente para determinado tipo de salarios. O sea, ustedes como periodistas tendrían que saber eso y tendrían que buscarlo y tendrían que investigarlo. Uno de los argumentos también que se escuchan a la hora de oponerse a la actividad, sobre todo a la actividad a gran escala, es el tema de la eventual contaminación ambiental y lo que ha ocurrido en Veladero hace algunos días, de alguna manera justifican ciertos temores. Perfecto. Yo pregunto, ¿no hay minería en Mendoza? Ustedes como periodistas lo pueden ver. ¿Hay contaminación en Mendoza? Hay contaminación. El canal Pescar está contaminado. Los primeros niveles de las capas freáticas del Valle de Uco están contaminadas. Sí, por supuesto. Y no hay minería. Entonces, ¿quién es el que contamina? Acá hace muy poco tiempo ha habido un evento extraordinario en donde lavando un tacho de agroquímicos en el río Tunuyán causó una mortandad de 30.000 peces. ¿Eso es contaminación o no es contaminación? ¿Alguien ha pedido que se termine con el agro porque ha habido un evento de contaminación? Sin embargo, hoy estamos pidiendo que se termine con la minería porque ha habido un accidente. Es absurdo. Simplemente es absurdo. ¿Se puede hacer minería sin cianuro? No, ¿cómo? Claro, claro. Por ejemplo, toda la minería del cobre no usa cianuro. Absolutamente. Ni una gota de cianuro. ¿Por qué entonces de alguna manera ustedes sostienen, incluso hay planteos que se están resolviendo en estos días, que la ley 7722 es inconstitucional? ¿Por qué es inconstitucional? Porque prohíbe el uso de determinadas sustancias solamente para la minería. O sea, en el mundo, la minería consume entre un 13 y un 17% del cianuro que se produce en el mundo. El resto del cianuro es consumido fundamentalmente en la industria del plástico y de las telas media sombra y todo eso. O sea, ¿por qué vamos a prohibir? Si lo que contamina es una sustancia, ¿por qué la vamos a prohibir solamente para la minería? El ácido sulfúrico es el caso más emblemático. El 70% del ácido sulfúrico en el mundo se utiliza para producir fertilizantes. Solamente un 18% se utiliza para minería. Sin embargo, se prohíbe en Mendoza el ácido sulfúrico solamente para la minería. Cuando el agro de Mendoza consume ingentes cantidades de ácido sulfúrico. O sea, ustedes saben, conocen lo que es el caldo bordelés, el que se utiliza para curar las viñas. Se hace con ácido sulfúrico y cobre. Pero está prohibido el ácido sulfúrico solamente para la minería y no para... ¿Qué va a pasar si la Corte falla en consonancia con lo que dijo el Procurador? La Corte tiene todo el derecho a... Y no somos nosotros los que vamos a presionar absolutamente de ninguna manera a la Corte. La Corte es la Corte Suprema de Justicia, es el máximo nivel y no se puede hacer manifestaciones callejeras para... ¿Pero se puede hacer minería, la minería que ustedes pretenden, con la 7722? No. No solo por el uso de la sustancia, sino fundamentalmente lo que se ha demostrado es que el artículo 3 de la ley que manda todos los informes de impacto ambiental a que sean discutidos en la legislatura, es lo que ha impedido el desarrollo de la minería. Porque por ahí puede haber, por ejemplo, el caso San Jorge. El caso San Jorge no usa ni ácido sulfúrico, ni cianuro, ni mercurio. No se usa más en el mundo hace años. Y Santato es el... Utilizaría un Santato, pero el proyecto no puede avanzar porque la legislatura... A pedido del señor Francisco Pérez en su momento, que era un ciudadano, la legislatura vetó el proyecto. Entonces, si todos los proyectos, inclusive la construcción de este edificio, fueran a la legislatura, la ley no sería inconstitucional. Pero solamente manda la discusión de la legislatura, lo que lo politiza en forma absoluta, solamente la minería. Entonces, por eso nosotros decimos que es inconstitucional. Con Cornejo, ¿cómo imagina la relación con el sector minero? Todo el mundo dice que el señor Cornejo es un hombre muy inteligente y pragmático. Esperamos que... O sea, Mendoza ha prohibido la minería hace muchos años. Yo lo que le pregunto a todo el mundo es cuánto mejoró Mendoza, cuánto ha mejorado Mendoza, cuánto mejor está hoy que antes a raíz de haber prohibido la minería. Y hay que sacar una relación. O sea, la cordillera es nuestra. Los recursos que están debajo del suelo son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Provincial. No del gobierno, del Estado Provincial. ¿Quiénes somos el Estado Provincial? Los dos millones de mendocinos. Chile, en el mismo pedazo de cordillera que comparte con Mendoza, en el mismo, exactamente el mismo pedazo de cordillera, produce anualmente 10.000 millones de dólares de productos minerales todos los años. Y tiene los mejores vinos, las mejores uvas, las mejores verduras, en esos valles que están aguas abajo de la minería. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Que son tan más inteligentes los chilenos que los mendocinos. ¿Pueden convivir tranquilamente, en armonía, en distintas actividades? Por ejemplo, el turismo, hay mucha preocupación del sector turístico. A ver, los mendocinos, ¿dónde van a veranear? ¿A dónde van a veranear? A Chile. A Chile, van a veranear a Chile. Y Chile tiene en este momento 3.500 minas en producción. 3.500 minas en producción. Y todos los mendocinos, o una gran parte de los que pueden, van a veranear a Chile. O sea, no es incompatible de ninguna manera. Pero tampoco es incompatible con las ciudades, no es incompatible con la agricultura. O sea, Chile vende, ustedes saben, Chile vende sus vinos en todo el mundo. En Estados Unidos, en Inglaterra, en la unidad. ¿Ustedes creen que toda esta gente le compra vino a Chile porque está contaminado? ¿Ustedes lo creen, sinceramente? No. No. O sea, es muy compatible la minería con absolutamente todas las actividades. Y fundamentalmente, con actividades importantes como el transporte. O sea, la minería y el transporte son uno solo. La minería y la metalmecánica. Nosotros tenemos en Mendoza 700 empresas metalmecánicas que no están trabajando. Entonces, abriendo la posibilidad de la minería, esas empresas podrían estar trabajando. El transporte, la banca, los obreros. San Juan, con solamente tres pequeñas, una mina grande, dos pequeñas, da trabajo a 78.000 personas. 78.000 personas. ¿De qué estamos hablando? Hoy en día, con la situación como está en Mendoza, de una minería prácticamente inexistente, ¿de qué viven los empresarios mineros? Trabajando en otras provincias, por supuesto. Por supuesto. En San Juan, en Salta, en La Rioja, en Catamarca, en el sur. Todas las empresas trabajan. Todas las empresas que tienen sede en Mendoza trabajan fuera. O en el caso de Cartelone, que trabaja en Chile. En el caso de una gran metalmecánica de Tassaroli, en San Rafael, es proveedor oficial de Codelco en Chile. Hablando de San Juan, Mendoza, ¿cómo ve la posibilidad de que el proyecto San Jorge se reactive como una especie de proyecto bi-provincial? El otro día lo hablábamos incluso con Gioja, dijo que es un proyecto factible. Pero digo, los hechos, ¿esto se puede llevar a cabo? A ver, como mendocino, no me gustaría. O sea, preferiría que todo el proyecto se desarrolle en Mendoza. El proyecto es un proyecto de 600 millones de dólares de inversión. Si lo hacemos bi-provincial, la mitad o parte de esa inversión se va a ir a San Juan. Y vamos a convertir, los mendocinos, vamos a convertir a San Juan en la primer provincia del país que fabrique cobre fino. ¿Qué significa fabricar cobre fino hoy? Que inmediatamente, al fabricar cobre fino, tiene todas las industrias afines al cobre. Van a fabricar cables, van a fabricar motores eléctricos, van a fabricar heladeras. Y se lo vamos a brindar nosotros a San Juan porque acá tenemos prohibido el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico marca el desarrollo de un pueblo. Marca el desarrollo de un pueblo. El pueblo, el país que consume ácido sulfúrico, es un país desarrollado. El que no consume ácido sulfúrico, es un país atrasado. Y Mendoza prohibió el ácido sulfúrico. Una locura. Simplemente una locura. Existe el riesgo, incluso repasando algunas notas que se han hecho en el último tiempo, más allá de que la actividad está frenada, hay cuestiones que sugieren que por ahí se está tejiendo una especie de negocio inmobiliario detrás de las propiedades mineras. Incluso uno ve que se repiten apellidos dentro de cada pedido de exploración que hay algunos apellidos o estudios. ¿Se está preparando una especie de, o hay algunos avivados, por así decirlo, que están viendo que eventualmente cuando el negocio pueda llegar a Mendoza van a tener un rédito muy importante? No, en general el negocio minero es como es. No lo manejamos los mendocinos, el negocio minero del mundo. En general en el mundo, las pequeñas empresas, las más pequeñas, son las que toman una propiedad y las que lo desarrollan en lo que se llama el primer escalón de la exploración. La minería es muy especial porque es una minería que tiene etapas muy claramente marcadas. Prospección, exploración, factibilidad, desarrollo y recién producción. ¿Y cuánto tarda en llegar a eso? Por ejemplo, el caso concreto de San Jorge. San Jorge desde el año 1968 que está en exploración. Todavía hoy no lo podemos poner en marcha. Entonces, las empresas que tienen proyectos y que los bancan durante tanto tiempo, hay que sacarle el sombrero realmente porque son empresas que bancan, bancan, bancan y bancan sin obtener beneficios. Ahora, las pequeñas empresas generalmente, ¿qué hacen? Esos proyectos los arman, los ponen en condiciones de ser explorados y los negocian, se venden, se asocian, como el petróleo es exactamente lo mismo, con una empresa un poco más grande. Esa empresa un poco más grande invierte, invierte mucho dinero, 10, 20, 30 millones de dólares y hace lo que factibilice el proyecto. Y ahí sí lo venden a las grandes empresas productoras del mundo. Pero eso es un sistema internacional, no lo hemos inventado nosotros. O sea, eso ocurre y puede haber, si puede haber un negocio inmobiliario, supongo que sí. Exactamente como el petróleo, ustedes saben que pasó eso acá en el petróleo de Mendoza, supongo que sí. Pero para eso está la dirección de minería que es la que controla eso. ¿Cuáles son los proyectos, para ir cerrando, que más potencial tienen en la provincia? La Cámara de Empresarios Mineros ha hecho un estudio de 20 proyectos en donde nosotros decimos que si habilitan a la minería hoy, en 5 años, estos 8 o 9 proyectos que pueden entrar en producción estarían produciendo alrededor de 1.200 millones de dólares por año, lo que casi equivaldría a todo el resto de la producción de Mendoza. y en 10 años podríamos estar produciendo alrededor de 6.000 millones de dólares, que todavía sería la mitad de lo que Chile produce en el mismo segmento. O sea, con miles, miles y miles de puestos de trabajo. Gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.